¡Se recupera! Bueno, no sé si os acordáis de los Guardian Angels. ¿Os acordáis? Sí, no hace tanto, hace aproximadamente un mes que eran noticia. Con todos los hechos de octubre acontecidos la semana pasada, parece que lo que hace un mes que ha pasado, parece que sea antes del verano. No, esto es del 28 de septiembre de este año y esta noticia salió publicada en los medios, como Bitburger, por ejemplo. Es la noticia de Tecno más leída de Bitburger en el último mes. Y lo es porque, a ver, el título me encanta. El título es genial, es genial. Es, ojo, eh, Fanny Void del Tecno a patrullar al metro de Barcelona. Bueno, hay que decir que estaba en lo más alto y ha bajado por debajo del subsuelo, digamos, ¿no? Fanny Void que además, bueno, fue noticia hace tres o cuatro años también porque varios clubs cancelaron sus actuaciones al, digamos, aparecer sospechas de que está relacionado con grupos de ultraderecha. Claro, que esta noticia sea lo más significativo del Tecno en cuanto a clics del último mes da mucho que pensar. El título además yo creo que es súper significativo, insisto, del Tecno a patrullar el metro de Barcelona. Cuánto cabrón, cuánto cabrón. Bueno, y entonces decimos que esta noticia parece que ya haya pasado mucho más tiempo. Le acabo de dar al trasto este. Parece que haya pasado mucho más tiempo. Sí, efectivamente, es un grito, un grito que creo que es significativo de lo que vamos a hablar ahora, que es que parece ser que en el LEF de Gijón hubo alguien, no se sabe cuántas personas, cuánta gente, que gritó, viva Quetaluña. Cojonudo, me parece magnífico. De hecho, parece que hubo división de opiniones porque, claro, al grito hubo respuestas, hubo algún vítore y también hubo algún silbido también, ¿no? Bueno, destaco este tuit porque la escena Tecno apenas, no me sale, ahora no recuerdo ningún nombre, no se ha significado nadie, ni a favor ni en contra de los hechos sucedidos en octubre. Yo por lo menos no tengo, más o menos voy siguiendo la actualidad a través de las redes, como se puede comprobar en esta exposición, pero yo no he captado ningún mensaje, digamos, en torno a toda movida que suscitó la sentencia. En cambio, sí que he visto algún movimiento en la escena Urban y Trap, por ejemplo, C. Tangana, si se significó, y el colectivo sello La Bendición Records también mandó un tuit hablando de, bueno, posicionándose en todo caso, ¿no? Hablando de la escena Urban o Trap, en este caso, una de las noticias de las últimas semanas ha sido la publicación en la editorial Errata Naturae de un libro que se titula El Trap. Claro, es significativo que una escena como El Trap ya tenga su libro. O sea, además escrito por un filósofo, Ernest Castro, de una familia realmente de gente que le da el coco. Aquí la polémica, claro, porque El Trap se maneja también con muchos beefs, con muchas disputas, con muchas peleas, a ver quién es el más sagaz a la hora de responder y tal. En este caso, nos remitimos a una polémica porque Jun Biff, uno de los artistas más representativos de la escena Trap, digamos que hizo a mago de intentar boicotear la salida del libro, que por cierto ya estaba a la venta, yo creo que debe llevar dos meses como mucho el libro. Dice, parece que Jun Biff pretende secuestrar nuestro libro El Trap de Ernest Castro. Vía Burofax, esto me hizo mucha gracia, porque estamos en el 2019, Burofax me suena como a otro tiempo, Trap, Urban, Burofax, es loquísimo todo. Dice, vía Burofax y haciéndose un fariña, por la retirada del libro de fariña, en toda regla, exige la retirada inmediata de todos los libros del mercado. A través de Burofax, no lo olvidemos. Y Ernest Castro aprovecha el capote y dice, Jun Biff quiere denunciar a mi editorial, El Trap ha muerto, larga vida a El Trap, es decir, al libro. Curioso porque El Trap, en estos momentos, está viviendo un momento en el que los medios de comunicación están haciendo caso a toda esa escena, que además es una escena tumultuosa, de mucha gente haciendo muchas cosas, sí, a la vez, y nombres muy poco conocidos, muy remotamente conocidos por el gran público. Pero ya tiene su rincón en Televisión Española, más concretamente en la plataforma de Televisión Española Playz. Tiene un programa que se llama Mis Tape y que se dedica cada semana a entrevistar a los nombres fuertes de momento de la escena. Digo de momento porque, claro, se le acabaran los nombres fuertes y tendrá que entrevistar a gente, ya digo, muy, muy anónima. Hay mucha gente ahora mismo haciendo este tipo de música. Yo diría que es la música de los jóvenes, es el himno generacional de los jóvenes. Y ya ha entrado en Televisión Española. Ya ha entrado en Televisión Española. Mayodi, por cierto, es uno de los presentadores del programa. Y otra de las presentadoras o productoras del programa es Tita, compañera de profesión del sector de la comunicación y del periodismo, que está detrás del programa El Bloque Televisión, que es el bloque abanderado de estos sonidos. Y en este caso me hago referencia a ella, aparte de porque es una de las periodistas que está siguiendo toda esta movida, porque en agosto, a finales del agosto de este verano pasado, publicó un mensaje en el que reconocía que había petado. Que por cuestiones de trabajo y de no saber decir que no, y de colaborar en infinidad de proyectos, había llegado un momento en el que, burnout. Y aquí ella, en este statement, pues habla, pues eso, viene a decir algo así como que tenemos que escucharnos más a nosotros mismos, tenemos que hacer más caso de nuestro cuerpo, cuando dice basta. Y el tema de la psicología es un tema que además me interesa mucho porque cada vez veo que en los medios de comunicación se hace más, se trata mucho más el tema de la psique de los músicos, de los artistas. Que esto es algo que no se había tocado hasta ahora. Bueno, sí había algún artista muy sonado, que, bueno, pues de excéntrico llamaba la atención, pero digamos que la enfermedad per se no se había tratado nunca. Y este es un estudio que me ha llamado la atención de una plataforma que se llama The 73 Report, que habla precisamente de cómo los artistas jóvenes sufren problemas psicológicos porque cada vez es más difícil conciliar, que creo que lo estábamos hablando antes, precisamente con Pelacha, chavales que tienen un talento descomunal, pero que tienen que buscarse la vida en trabajos como Globo, McDonald's, tal, y cómo eso de alguna manera también va corroyendo su carácter y va desgastando su creatividad. También tenemos otra noticia, esta de aquí del periódico es de rabiosa actualidad. Esto ha salido hace dos días. Barcelona es la ciudad europea con mayor consumo de cocaína. Cada puñetero año sale esta noticia. Es de las aguas, que si las alcantarillas, que si no sé qué. Me llama mucho la atención porque esta es una noticia muy recurrente. Y hace mucho menos, bueno, el 3 de octubre, 20 millones de euros se gastan los españoles diariamente en drogas. ¿Qué? ¿Te parece poco, no? Sí, no, la verdad que... Dice, España alcanza su mayor nivel histórico en consumo de estupefacientes. Esto también salió en Bitburger, por cierto, es una noticia que también tuvo muchas visitas. Vais viendo un poco el rollo por donde van los contenidos. Es clickbait total, ¿no? Vamos a por el click y este es el tipo, además es que lo he hablado con muchos compañeros de profesión, realmente el titular llamativo es lo que se lleva, lo que es el periodismo lento que le llamo yo de un artículo que igual requiere, pues, 20 minutitos de lectura, como mucho, eso ha pasado a mayor vida. Si tenéis algo que decir, levantáis la mano y acabo, ¿eh? Otra cosa que me ha llamado la atención, otra noticia también, es la de la fiebre de los festivales que no cesa. Porque antes os estaba hablando de que si el trap, que si el urban y tal. Vale, aquí estamos hablando de un festival de tintes indies, de toda la vida, o sea, de manual, que vende 135.000 entradas en 34 minutos. Que también es algo que creo, no creo no, estoy seguro, afecta al mapa de clubs y a la periodicidad y a los hábitos de clubs del público. O sea, ahora en vez de irme cada semana de club, pues lo que hago es, pues igual me voy a tres o cuatro festivales al año. Bueno, tres o cuatro, dos, tres, no sé. Y ya para acabar, bueno, esta es otra noticia que me ha llamado mucho la atención, que es Peggy Go, DJ que seguramente conoceréis mucho, ha estado en Ibiza, una DJ de éxito, ¿sí? Sí, es como la diosa, ¿no? La reina, ¿no? Sí, rollo asiático también, que eso también, pues, que no, también, pues, vende, ¿no? Y en uno de sus mixes, en uno de sus últimos mixes, creo que es el DJ Kicks, si no me equivoco, sí, DJ Kicks, efectivamente, en su trackleaks incluyó un tema de Pegasus, que es un, dice, Pegasus fue un supergrupo de la escena progresiva en Cataluña. Me ha llamado mucho la atención, porque no tiene nada que ver, ¿no? Es como, o sea, la escena progresiva que estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Como vuelve otra vez a la palestra, gracias a una DJ, de moda además, de, por obra de, bueno, no sé, es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Otra cosa que también me llama mucho la atención y que no deja de ser un anacronismo, pero que también forma parte de nuestro mercado actual, es el de las cintas de cassettes, ¿no? Esta noticia es de Resident Advisor y dice que, bueno, que por problemas de materiales, la producción de cassettes, pues, se ha resentido bastante, ¿no? O sea, que vivimos en unos tiempos en los que estamos conviviendo con formatos de ayer, formatos de hoy y muy probablemente ya estén también los del futuro, también conviviendo con nosotros. Bueno, pues nada, espero que haya agradado la charla, sigo, le doy la palabra a otro de mis compañeros, en este caso es Andrés. Gracias, muchacho.